Estas Jornadas de Educación Ambiental cuentan con la Organización de la Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde, Juan Serván, con la colaboración de la Empresa de Micoturismo y Educación Ambiental, Micotime. El objetivo principal de esta iniciativa es informar a las personas participantes sobre la flora, fauna y hongos de las playas de San Roque, así como sus principales amenazas. Además, se trabaja en concienciar a niños y mayores sobre la importancia del reciclado y se llevan a cabo actividades como las botellas sensoriales que los pequeños llenan de residuos y luego las mueven para hacer ruido. En cuanto a las fechas de realización de esta campaña, la primera cita tuvo lugar el domingo 17 en la playa que comparten Puente Mayorga y Campamento y la segunda el pasado día 24 en Torreguadiaro. Este domingo se llevará a cabo en Guadarranque, el 7 de agosto, de nuevo en Torreguadiaro, el 14 en Puente Mayorga y Campamento y por último el 21 de agosto en la playa de Guadarranque. El horario de estas actividades se ha fijado desde las 11 y media de la mañana hasta la 1 y media aproximadamente de la tarde. Comienzan con un paseo de los monitores para animar a niños y mayores a sumarse a las actividades que consisten en tatuajes con temáticas del mar, pintacaras, juegos de piratas, bailes, concursos de creación con arena, globoflexia, taller de reciclaje y taller de reconocimiento de conchas. Además se plantean acertijos y pequeñas pruebas para evaluar la atención prestada por las personas participantes.